El término idiota es el que solo se encarga de sus propios asuntos y no de los asuntos públicos. El que no participa de los asuntos públicos, y en este caso de la política, bueno, era una... Idiotasía, porque él habla de una persona... ¿A quién te refieren? No, no, es que es otra palabra con... Idiotasía es peculiar. El idioma, el país... Sí, sí, idiotas significa eso, digo... Bueno, lo de idiota no lo digo, pero era como diciendo... Oye, ¿por qué lo aceptáis? No me voy a aceptar. Yo siempre he dicho que... Oye, Nietzsche esto lo criticó también mucho, por el momento mismo, era un hombre ya mayor, y con su hermano, en cilindra... Nietzsche era un hombre... Bueno, Nietzsche, especialista... Bueno, Nietzsche en realidad es un sofista. Entonces, si Platón me atacaba a los sofistas, después de terminar... Si Platón me atacaba a los sofistas, porque pensaba que me era interesado, la verdad, en inglés, en inglés... Luego apareció un filósofo, que es un auténtico sofista, y donde su gran enemigo Platón, que es Nietzsche. Nietzsche en realidad sería como... Como el tipo que se enfrentó, que se hubiera enfrentado a Sócrates, y a Platón. Era como un sofista... So... A lo bestia, ¿no? Entonces era un poco más sofístico, ¿no? Y representaba un poquito de esa niña, que sí, pero... De dos formas Platón. 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 Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí Quítase la pantalla ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Cállame de aquí! Por el tiempo que me pasa De todas formas, yo me quedaría con lo siguiente Que el Platón, yo no le digo todo Platón Por supuesto, lo le digo sobre El Platón es un poco, es un poco inactual La obra de Platón Como hay muchas cosas rocaca Se podía tradicionarista Y se podía discutir todo Pero lo diario de Platón es muy rico Y muy ameno Y bueno, si en la primera no se impacta En la segunda lectura Fue una brucha